Durante la semana pasada en Santo Domingo, la Intendencia de Policía ejecutó 40 operativos en diferentes sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de los permisos de funcionamiento. Mediante esta intervención fueron visitados 153 locales comerciales, de los cuales tres fueron clausurados por no acatar la disposición del Ministerio de Gobierno. Edison Salazar, Intendente de Policía, indicó además que se decomisaron cigarrillos y licor artesanal de contrabando. De igual manera, fueron suspendidas dos fiestas clandestinas. También se procedió a la detención de dos ciudadanos, uno de ellos que había agredido a su padre y otro ciudadano conductor de una motocicleta, dentro de un operativo atropelló a dos señores policías. Respecto al incumplimiento de los permisos anuales de funcionamiento, el gobernador de la provincia, Miguel Orellana, exhortó a los dueños de los locales comerciales y negocios a acatar las disposiciones. Se han realizado más de 150 operativos. De igual manera, hay más de 55 locales que han sido citados por no cumplir con sus requisitos. Tres lugares o actividades económicas que han tenido que ser clausuradas. Es preocupante a veces que no se siga cumpliendo con todos los permisos o requisitos de funcionamiento. La policía también ejecutó importantes operativos antidelincuenciales en la última semana, dando como resultado la detención de 13 personas por varios delitos, además el rescate de una persona secuestrada y de apoyar en el traslado de valores. Ante problemas de sacapintas, Luis Obando, jefe de la subzona de policía de Santo Domingo de los Áchilas, exhortó a los dirigentes barriales a apoyar desde sus territorios al fortalecimiento de la seguridad. Estamos en operaciones básicas de inteligencia, trabajando en la noche para desarticular esas bandas, pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía, necesitamos que nos ayude con información, en romper esos esquemas de los medios de comunicación, no simplemente sean los transmisores de la noticia, sino al contrario, nos ayudan a romper este esquema, en ser también unos vectores, en transmitir canales de seguridad. Por su parte, el batallón Montúfar continúa con los operativos de seguridad en áreas estratégicas para el control de la delincuencia. A partir de este día miércoles vamos a intensificar totalmente el control Cámex en la provincia, debido al índice delincuencial que ha ido aumentando. Además, se está coordinando con el comando conjunto, para el igual que ya lo realizó la provincia del Guayas, Manaví y Los Ríos la semana pasada, hacer un cambio intensificado. La intención de estos operativos de forma conjunta con la Policía y las Fuerzas Armadas es reducir los actos delictivos en territorio Sáchila.